Bueno, buenos días. Amiga, bendita, sopa. Hablando de todo este proceso de lucha y de obstáculos y de sinsabores que también se han tenido durante todo este tiempo, siempre pensaba que lo más importante era que cuando lo consiguiéramos, porque eso era algo que casi todas las mujeres que íbamos a retratar teníamos claro, que lo íbamos a conseguir, que cuando lo consiguiéramos teníamos que celebrar. Entonces por eso mismo estamos aquí hoy, para poder celebrar. Pero es tan importante celebrar como ahora dije. Entonces por eso nos gustaría, por eso queríamos que hoy creemos con vosotras, vosotras al español, porque es importante celebrar que lo que hemos conseguido con todo esto, sin todo y dudas las que estáis aquí y que habéis venido a jubilar. Sin los meses de la edición, sin las notas de prensa, vamos a chocarlo, sin cada una de vosotras, todavía me acuerdo con el cazo en la puerta de la Dirección General de Transporte, sin la ayuda con la pancarta, sin la ayuda con cada paso que dábamos. Porque es cierto que nunca hemos estado solos, siempre os hemos tenido a vosotros detrás apoyando y gracias a eso hoy tenemos un autobús que pasa por el pueblo, un autobús que nunca nos tenían que haber quitado, un autobús que se aprovecharon de un tarifazo para hacerlo y que hoy gracias ayer vuelvo a pasar por las calles de nuestro pueblo. Y sobre todo es, cuando el autobús pasa por las calles de nuestro pueblo, la gente nos pregunta, oye, ¿cómo que al final esto ha salido para adelante? Bueno, pues porque nos hemos juntado. Es lo importante que hay que decir a la gente, nos hemos juntado, nos hemos juntado, nos hemos puesto de acuerdo y hemos ido todas a una y hemos ido para adelante. Y por eso sigue pasando el autobús. Y de eso es algo de lo que me enorgullezco especialmente en esta lucha, de que la gente ha visto que vecinos y vecinas, es reconocer que un porcentaje mucho más alto de vecinas que de vecinos, estábamos juntos. Se había que ir aquí, íbamos aquí. Se había que ir allá, íbamos allá. Se había que hacer bizcocho, se hacía bizcocho. Se había que hacer chocolate, se hacía chocolate. Se había que protestar, se protestaba. Y hemos tenido muchísima ayuda en las redes sociales y hemos tenido mucha ayuda en la calle. Y bueno, precisamente por eso era una de las cosas de las que sentíamos que teníamos que cerrar un poco ese ciclo, ¿no? Y qué mejor manera de cerrarlo que celebrando. Entonces, bueno, en este encuentro festivo de hoy vamos a tener unos momentos de poesía, que ahora nos explicará Cristina cómo lo va a hacer. Y considerábamos muy, muy importante repasar todas las luchas vecinales que en este momento se están dando, que se estuvieron dando en 2018, que esperemos que se den mucho más en 2019. Y esas luchas vecinales que tienen que llegar a buen puerto, pero que sobre todo es el camino de ese objetivo que queremos conseguir, ¿no? Lo que queremos que nos quede claro, ¿no? A todas. Y para ello vamos a tener a Cahuide, vamos a tener a la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, a la Plataforma por los Soterramientos y al compañero de la Plataforma Vecinal por la Recuperación de la Línea 61. Compartamos un poco experiencias y compartamos un poco cómo hacerlo, cómo superar obstáculos y en qué momento de la lucha estamos, ¿no? Acabaremos una actuación musical a cargo de Jesús. Y nada, ahí detrás tenemos la zona de la comida y de la bebida, o sea, que podéis ir cogiendo. Así que nada, no me entretengo más, doy el paso en disquina. Muchas gracias.